Queridos amigos, es indudable que en eyaculación precoz hay una costumbre que yo he encontrado en cientos, por no decir en miles de eyaculadores precoces y que es la costumbre más mala, más perniciosa, más enfermante y más ridícula que pueda existir y es la capacidad que tiene el eyaculador precoz de solucionar su problema pensando que en el primer contacto sexual va a acabar rápido pero que tiene una segunda oportunidad, que tiene una segunda relación en la cual va a poder durar y va a poder satisfacer a la mujer y es verdad que muchísimos eyaculadores precoces durante años mantienen esta política, mantienen esta técnica de tener primero una eyaculación apresurada como el personaje de Locos por Mary, la famosa película cómica que a todos nos ha gustado tienen una masturbación o tienen una relación sexual rápida, apurada, una relación sexual con eyaculación precoz y después tienen una segunda relación en la que pueden durar mucho más y satisfacer a la mujer quiero decirlo claramente, quiero decirlo sin embagues, esta es la peor técnica que podés tener porque no vas a poder tener dos relaciones sexuales toda la vida a partir de los 26, 27, 28, 29 años, 30 años, la segunda relación va a llegar mucho más tarde va a llegar mucho después, va a llegar con mucho esfuerzo y luego de los 32, 33 años, vas a tener que esperar, vas a tener que esperar una hora, dos horas o un día para poder tener una segunda relación entonces, no te conviene acostumbrar a tu sistema sexual no te conviene apresurar a tu cerebro acostumbrarlo a tener una primera rápida y una segunda lenta después porque después, cuando no puedas la segunda ya va a ser mucho más difícil curarte tenés que pensar, tenés que usar la cabeza, tenés que razonar y darte cuenta que tenés que aprender a durar un montón en la primera eso te lo voy a enseñar con las técnicas tántricas eso te lo voy a enseñar con las técnicas taoístas con el careza te voy a hacer proactivo te voy a llevar a buscar a internet te voy a llevar a buscar en google te voy a llevar a buscar en bing y con un tratamiento seguro y efectivo vas a poder durar en la primera eso es lo que queremos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver